Bueno, me tocará seguir trabajando en el asturiano y bueno, me puedo quedar a dormir en el hotel contigo, así no tengo que pagar la pensión. Claro. Pero no has dicho tú, le debes reducir gastos. Sí, que no lo digo por mí, que por mí está todo bien. Pero estás sacrificando tu intimidad. Si quieres pasar un rato con Rocío, ¿qué harás? Pues con Rocío no voy a pasar ningún rato. Claro, después de que se ha enterado de que yo soy el maestro Orión, pues... ¿Me despierto? Sí, a ver. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Uy, estaba... Estabas delirando. Estabas como diciendo que esa cocina es mía, mía, mía. Tú, yo soy el cocinero. Domingo, que me quería echar de la cocina del hotel a mí. A mí, que soy el cocinero. Que soy el que es con cualquier frío hace en esta casa, ¿no? ¿Sí? A ver. Claro, claro, si es que tienes febrero. Papá, te has tomado la pastilla antes de dormir. ¿Qué pastilla? ¿La pastilla pa' qué? Mamá, tienes razón. Me he tocado fondo. No te preocupes, hijo. Ya verás como todo se soluciona. La única manera de mantener a Mónica cerca de mí es, controlando mis ataques de rabia. Sí. Tienes que hacerlo si quieres que algún día te perdone, está claro. Carlos. Hola. Perdón. Soy Julia, una buena amiga de Covadonga. Hemos coincido pocas veces. Nos vimos en la boda de Covadonga con tu hermano. Julia, claro que sí. Perdona que no te haya reconocido. Bueno, Julia de San Sebastián, ¿no? Bueno, casi. De Bilbao. Ah, eso. Sí, la última vez que nos vimos fue en el funeral de Covadonga. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Estás viviendo en Madrid ahora? No, no, sigo en Bilbao. Aquí estoy de visita y bueno, quería saber cómo estabais porque me enteré por la radio de lo de la desaparición de Mónica. ¿Se parece o no se parece a mí? Hombre, la escala está muy conseguida. Hay que decirlo. Bueno, mira. ¿Y el perfil? ¿Qué me decís del perfil, eh? Me ha clavado. Sí. ¿Y cuánto dices que has pagado tú por esto? Lo que viene siendo diez centollos y veinte nécolas. Pero qué ingenuo eres. Te ha metido el rejón hasta el pérdico. A ver, bueno, Rocío lo dijo. Lo dijo, no lo dijo, que iba a ser una obra contemporánea, que no iba a tener esas cosas clásicas. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo justo? Mira, porque ese café te lo ha traído Silvia hace dos minutos. Silvia, en persona. Sí, que sí. Yo siempre lo tomo sin azúcar, madre mía. Pero si es que dejé por aquí yo el expediente que tengo que utilizar ahora. Bueno, el expediente también se encarga así, pero que yo sepa. A ver, a ver, justo. Yo no quiero decir nada ni meterme donde no me llamo. Pero vamos, entre lo del café, que has puesto una cara de asco que no sé por qué muy bien, pero vamos, que no te ha gustado. Y el lío este que tienes en la mesa, tienes que darle un buen tirón de orejas a Silvia.